¿Te has preguntado alguna vez qué te trae este 2019 para ti? Bienvenidos a un nuevo lunes naranja ¡Feliz año! Bienvenido al 2019 querida comunidad acaba de comenzar el 2019 y en este primer lunes del año que felicidad poder compartirlo contigo y en este primer día de la semana donde ahora sí comenzamos el año aprovechamos para hacerlo como lo hemos hecho durante todo este tiempo con un gran mensaje y una buena energía ya que después de la buena celebración hay que empezar con toda la acción porque para mí el 2019 es precisamente esto un mundo lleno de colores, un mundo lleno de probabilidad ya que vivimos del dicho de año nuevo, vida nueva, más alegres los días serán tenemos que sacarlo de nuestra cabeza que el que cambió o el que debe cambiar es el año sino que el que debe hacer las cosas diferentes somos nosotros porque cada día que pasa es un color distinto cada día que pasa es una oportunidad de hacer las cosas que antes nos estábamos haciendo cada día que pasa es la oportunidad perfecta para cumplir esa promesa que como siempre nos hacemos cada año empecemos a realizar porque vuelvo y repito, el que debe hacer las cosas diferentes, el que debe cambiar, el que debe empezar a realizar a tener nuevas costumbres, a tener nuevas disciplinas distintas, somos nosotros mismos yo quiero y yo deseo y yo debo trabajar por eso para que mi año sea muy naranja y para lograrlo pues soy yo quien tiene que comprometerse porque ya pasé la primera etapa, el deseo, el expresar, el decir que es lo que quiero hacer y ahí viene lo que de verdad se puede categorizar como complejo, como lo difícil que es ser constante y realizarlo en cada día, en cada oportunidad que tenemos porque ahí es donde se marca la verdadera diferencia entre las personas que solo desean y los que lo hacen realidad así que desde hoy en nuestro primer video del 2019 te deseo todo un año lleno de oportunidades para que crezcas, para que te equivoques, para que lo hagas mejor, para que comprendas y para que refuerces lo que ya has aprendido con los eventos anteriores y recuerda que mi nombre es Alexander Bernabuchayde y estoy súper contento de encontrarnos en esta nueva aventura y te mando un fuerte abrazo totalmente anaranjado para que podamos continuar hoy en esta primera vez y por el resto del año siempre viéndonos en un nuevo lunes traje